El presidente Joe Biden anunció hoy nuevas medidas para combatir el COVID-19 ante la aparición de la nueva variante Omicron. Adriana Navarro nos amplía. Así es, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habló sobre estas medidas que incluye promover las vacunas de refuerzo, establecer protocolos de salud pública más estrictos para viajes internacionales y ampliar las pruebas de COVID en los hogares, entre otras cosas. Hoy el presidente de los Estados Unidos anunció su plan de invierno para combatir el COVID-19 ante la aparición de la nueva variante Omicron que continúa expandiéndose por el mundo. El plan no incluye el cierre de escuelas ni negocios y se enfoca más en la prevención. Los puntos principales del mismo son promoción de una tercera dosis de refuerzo para adultos, ampliación de pruebas gratuitas en el hogar, suministro de píldoras de tratamiento para prevenir hospitalizaciones y muertes, ampliar las protecciones en los lugares de trabajo para mantener abierta la economía, equipos de respuesta rápida para combatir los casos en aumento y protocolos de salud pública más estrictos para viajes internacionales seguros. Sobre este último punto, todos los viajeros internacionales deberán dar negativo en la prueba del COVID-19 24 horas antes de su salida a los Estados Unidos. Esto se hará efectivo a principios de la próxima semana. Además, el requisito de las mascarillas para viajes nacionales se extenderá hasta mediados de marzo. Por otro lado, las farmacias ampliarán la disponibilidad de las citas de refuerzo para los 100 millones de estadounidenses que son elegibles y no la han recibido. Los expertos coinciden que la dosis de refuerzo es la mejor protección contra la enfermedad y las nuevas variantes. Las inyecciones de refuerzo siguen siendo gratuitas. Hemos puesto a disposición 80.000 ubicaciones de costa a costa a los Estados Unidos de América. 80.000 ubicaciones para obtener el refuerzo. Además, el plan del gobierno incluye el requerimiento a las aseguradoras privadas para que cubran el costo de las pruebas domésticas del COVID-19. El presidente volvió a recalcar durante la rueda de prensa que si bien tenemos que preocuparnos, no debemos entrar en pánico. Tenemos las mejores herramientas, las mejores vacunas del mundo, la mejor medicina y los mejores científicos. Lucharemos contra esta variante con ciencia y velocidad, no con caos y confusión. La variante Omicron continúa expandiéndose por América, Asia y Europa. El primer caso de esta variante en Estados Unidos se identificó ayer en el área de San Francisco, California, y hoy autoridades sanitarias de Minnesota confirmaron el segundo caso. Se trata de un residente de Minnesota que recientemente había viajado a Nueva York. Por otro lado, Alemania anunció hoy la prohibición a personas no vacunadas acceder a gran parte de la vida pública. Los no vacunados no podrán entrar a gimnasios, restaurantes, cines y eventos culturales, entre otros. Solo podrán acceder a comercios esenciales como supermercados y farmacias. Esta medida se adoptó para frenar la propagación del virus en dicho país, que ayer registró 446 muertes relacionadas al COVID-19. Su mayor número de muertes diarias desde hace nueve meses. Y para quienes se pusieron las vacunas Pfizer o Moderna deben esperar seis meses para la dosis de refuerzo y aquellos que se pusieron la vacuna Johnson & Johnson deben esperar al menos dos meses para esta dosis de refuerzo. Soy Adriana Navarro para América Noticias.